Chicos, chicas, en este vídeo todos y todas tenéis que dar like rápidamente antes de que acabe la cuenta atrás Y con los ojos cerrados, superad los 10.000 likes, suscribíos y compartidlo con todos Porque necesito vuestro poder y energía para derrotar al señor Gris Vale, el portal no se ha abierto, no ha hecho absolutamente nada Llevo aquí todo el día y literalmente cero, eh Como mucho, diría que los bloques han cambiado de color, están un poquito más guarros Hombre, es normal, estando esto aquí al aire libre, a la intemperie Con todas las ventiscas, las lluvias, el sol y todo, pues es normal que se pongan más oscuritos En fin, vámonos para casa y vamos a ver que demonios hacemos el día de hoy De primero, lo que debería hacer sería cambiar las herramientas de diamante E intentar aprender un poquito más de la forja para poder hacerme las super herramientas Y ahora que me... que sé, ahora que me doy cuenta que es eso Que es eso, porque hay... porque... que... que está pasando Porque hay... porque hay tentáculos en mi casa ¿Qué es esto? Porque hay un tentáculo giratorio A ver, esto se lo puede... no le puedo atacar, no le puedo hacer nada ¡Ah! Me acaba de pegar el tentáculo, un momento No me digas que está toda mi casa... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Está toda mi casa llena Espera, ¿la pequeña? La pequeña también tiene Eh... vale, muy bien, o sea, perfecto Maravilloso, mi casa está llena Mis dos casas están llenas de tentáculos Que... voy a preguntar a ver si alguien sabe de esto Porque no sé de dónde vienen estos tentáculos Lo que sí que sé y lo que me está recordando Es que esto se parece un poco A lo que ocurría del... del... ¿Cómo se llamaba este? Del... del... del culo ese No, me recordaba algo del chitulo ese No estoy seguro Quizás el resto sabe lo que ocurre y me pueden echar una mano Porque desde luego no quiero tener tentáculos en mi casa Voy a ir a preguntar primero a Corner A ver qué me tiene que decir Y ahora que me doy cuenta, ya que tengo el tirachinas Vamos a utilizarlo para llegar antes a su casa ¡Ay, Dios! ¡Que me he partido las piernas! ¡Ay, Dios! Todavía no aprendo a utilizar esto bien, eh Eh... ¡Cornar! A ver, dentro de su torre estará A ver, tal vez en la planta de arriba ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Que soy yo! ¡Que soy yo! ¡No me mates! ¡No me mates tu guardia, por favor! ¡Uf! Tío, ¿por qué eres tan agresivo cuando me ves? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me hablas, Corner? ¿Cornar? ¡Hola, Nacho! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me odias? Te odio ¿Ah? Pero estoy agresivo porque siempre estoy alerta Porque han pasado muchas cosas en la comunidad Mucho drama Y mucha acción Sí, de eso venía a hablarte Eh... Ha ocurrido una cosa rara en mi casa ¿Cuál? Eh... Han aparecido tentáculos negros gigantes ¿Ahí también? Ahí también, sí En las dos casitas que tengo ¿Qué son? Pues son tentáculos O casas, no sé, depende ¿Cómo que son tentáculos o casas? ¡Acompáñame, por favor! Vamos a ver a Tomate Si Tomate está por aquí Tal vez él me pueda echar una mano Y me pueda dar alguna señal más Eh... Una cosa Eh... ¿Qué es esa criatura que está en el tejado? Cornar, ¿por qué tiene a un señor ahí montado? Pues debe ser que haya alguna incompatibilidad en el... En el... En el... Ah... ¿En el mundo dices? Sí En el mundo Eh... Tomate ¡Ah! ¿De dónde vienes tú? Pero ¿por qué me pega a mí? Eso Oye, que tienes ahí un hombre subido Lo sabes, ¿verdad? ¿Este hombre? No lo sé ¿Quieres que te lo maten? Mátamelo, por favor Vale Y ahora me ayudas tú a otra cosa, ¿de acuerdo? Uh... Vale Es que... A ver, chicos Eh... Se lo comenté ya a Cornar Tomate Que han aparecido tentáculos en mi casa ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Que haya aparecido en casa de Ipo Y... Ah Sí, sí, sí ¿En serio? Sí Acabo de decir Pero apareció... ¿Apareció en todas las casas? ¿O solo en unas contadas? No Solo en la de Ipo En la de Ipo En la de Ipo Cornar, ¿por qué miras al cielo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes dolor de cuello? ¿Por qué? No estoy mirando a ver si hay más cosas de estas Más bichos Ah, no Yo cuando subí no había nada Os quería preguntar una cosa Mirad Yo los tentáculos esos No sé si puedo hacerles frente yo solo A ver Tengo la armadura de obsidiana Pero no sé ni cuánta vida tienen Y luego además tengo Eh ¿Qué hace? ¿Qué acaba? ¿Qué acaba de ocurrir? Chicos 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 ¿Qué acaba? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba? No tengo ni idea Por eso estaba yo mirando al cielo ¿Por qué? ¿Porque hay tormenta? ¿Va a haber tormenta o qué? Eso parece Vale Eh, chicos Que necesito vuestra ayuda para enfrentarme a eso Yo te ayudo Vale ¿Tenéis armaduras? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? Espera un momento Espera un momento Estoy notando algo muy extraño Son cosas mías O están cayendo tronos cuando decís que me vais a ayudar O hablamos sobre ello A ver, a ver Lo voy a decir Vale Yo me alejo, yo me alejo Te voy a ayudar ¡Ayuda! Vale ¿Alguien tiene una ligera idea de lo que está ocurriendo? No tengo ni idea Ah, no sé Pero lo que sí que sé es que no te voy a ayudar Vale Eh, Corner ¿Tú me vas a ayudar? No Pero, eh Escucha ¿Tienes alguna espada mejor que me puedas prestar al menos? A ver Déjame que mire Vale Es que tengo ¡No! ¡Pero! ¡Oye! Pero Dentro de mi casa No, que se quema Se quema ¿Pero por qué tienes agua aquí? ¿Por qué tienes agua ahí, tomate? ¿Eres tonto? Ah, porque me da pereza taparlo Bueno, vale No, no, no sé lo que está pasando Si hay algún dios por ahí arriba No te voy a ayudar No, venga, vámonos Vámonos Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Estén tirando los rayos ¿Quién hay ahí arriba? Vale, no me van a ayudar Pero por lo menos dejar es que vengan conmigo Para que vean, aunque sea Que recojan mi cadáver ¡No! ¡Me tires a mí un rayo! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, oye La verdad es que está gracioso cuando le caen a él No, pero, pero es que yo Pero yo no Eso te pasa por gracioso, Cornad Te acaba de caer uno Oye, no se prenderá fuego todo, ¿no? Pues yo Espero que no Como se prende a fuego todo Esperemos que no Y de verdad que no sabéis nada De dónde pueden provenir Estos tentáculos O los rayos O algo No Y ahora se pone a Granizar Esto es granizo Esto es granizo A ver, venga Que te voy a ayudar, vamos ¡Cállate! No lo digas otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Que, que, ja! Ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale Voy yo solo Voy yo solo Ay, Jesús María José Vale Espada de diamante Y a cargarme los tentáculos estos No sé cómo lo voy a hacer Ni siquiera sé cuánto Cuánta vida tienen Pero es más bien Difícil, vale Uno menos Chicos, no os preocupéis Que puedo yo solo, ¿vale? ¿Dónde están? Vale, vale Dios Bueno, lo de que puedo yo solo A lo mejor me he colado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Creo que hasta quedan truenos Vale, no Vale Vale Vale, eso tiene que ser Con mucho cuidado Porque me queda Me queda la mitad de la vida Yo puedo, chicos Yo puedo Yo sé que puedo Soy muy fuerte Yo solo miro, venga Vale, ya, ya casi está Ya casi está Ahí está Vale Hay aquí un tentáculo tan grande Que está atravesando el techo Y todo ¿Vale? Sí, esto veo Uf, uf Uf, ostras Pegan mucho, ¿eh? Hombre, menos Menos mal que tengo la armadura esta Porque si no me hubieran reventado ya Venga, te voy a ayudar No digas eso No digas eso Que te vuelve a atacar Vale Estoy escuchando ruidos muy raros De verdad Pero muy raros Vale Esto Vale Vale ¿Ya está? Sí, ya, ya está Ya está ¿Por qué estoy escuchando ruidos como de metal? Bueno, da igual A ver Los unicornes están tirando latas Ah, vale Sus latas estas Y ahora Los de aquí adentro Los posavasos Eso, los posavasos Yo en mi cabeza Son surikens Vale 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 Ya está Me están arriconando, ¿eh? Me están arriconando Voy, voy, voy Off Off Ahí está Vale ¡Eh! 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 ¡Oh, cabrón! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay fantasmas, hay fantasmas ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! Salid ahí Salid de la casa Salid de la casa Vale ¿Tenéis un bunkear? ¿Alguno tiene un bunkear o algo? ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué es eso ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Pero, pero! ¡Eh! ¿Qué ha pasado con tomate? ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué está? ¿Qué es esa voz? ¡Ay, Dios! Me voy a meter en la casa Tengo que meterme en la casa Tengo que meterme en la casa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Aquí encima uno, aquí arriba ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde? Tu casa no te va a proteger ¿Cómo que mi casa no me va a proteger? ¿Quién eres? ¿Qué, qué? Yo, no, yo ¡Ah! Tú ya me conoces ¿Eres? ¿Eres el señor Gris? Has demostrado Que tienes suficiente poder Para enfrentarte No, pero eso fue por la armadura La armadura me ha protegido ¿Qué has hecho con tomate y con corner? Vas a ser testigo ¿Cómo? De una de las maldiciones más conocidas ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Te gustan los perritos ¿Los perritos? ¡Calientes! ¡De comida! No Te gustan los perritos ¿A que sí? Sí, me gustan los perritos ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¿Dónde se ha ido? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que salir de esta casa! ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Que se ha cargado! ¡Que se ha cargado! ¡Ha hecho algo con tomate! ¡Ha hecho algo con corner! ¡Han desaparecido! Y encima todavía queda un tentáculo encima de mi casa A ver Bueno, por lo menos ya para Por lo menos ya para donde llover Menos mal A ver, voy a cargarme el último tentáculo Y no sé qué más voy a hacer O sea, como no vaya a hablar con ¿Aquí con quién me queda por hablar? No sé a quién me queda por hablar Me queda por hablar con Hippo Pero Hippo dudo que esté Ya está Vale Ok Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? No lo sé Me ha dicho que si me gustan los perritos ¿A qué se refiere con los perritos? Espera Espera un momento Espera, 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 espera Está diciendo Te gustan los perritos Y ha dicho Corner Fuera de aquí Y tomate igual Espera un momento Creo que va a hacer igual que en Fullmetal Alchemist ¡No me digas que va a convertir A Corner Y a Tomate En unos perros humanoides deformes! ¡Ay, Dios! Vale Eh... Piensa, piensa Nacho Piensa Nacho ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? A ver, ¿con quién te queda por hablar? No sé ¿Te queda por hablar con... Con... Con Hippo Sí, con Hippo mismamente Hippo, vale Voy a su casa Y vamos a ver si la encontramos Eh... Si no está en su casa Pues... No sé Me quedará Ir al hospital o algo Pero, madre mía Chicos y chicas El señor Gris Ha vuelto O sea, literalmente ha vuelto Y... La verdad que... Me da bastante, bastante Miedo Y respeto Y Pau Dime que estás por aquí adentro ¡Gracias! ¡Gracias!